¡Muy buenas gente! Soy Trex de nuevo aquí en GTE y hoy os traigo una nueva guía de desafíos de Call of Duty Black Ops 3. El desafío de hoy es uno de los más extraños y complicados de conseguir siguiendo la lógica. Estoy hablando del desafío de dos dobles bajas tras marcar enemigos con pulso visual. En este vídeo os enseñaré todo sobre esta habilidad, cómo usarla correctamente y sobre todo cómo conseguir el desafío de armadura de cabeza Avispon con el Outrider. Antes de nada, si queréis obviar toda la información básica pero importante sobre el pulso visual y queréis ir directamente a las estrategias y consejos para conseguir el desafío, podéis ir al minuto que aparece en pantalla o hacer clic encima de él. ¡Comencemos! La habilidad especialista de Outrider bajo el nombre de pulso visual analiza la zona circundante para revelar a todos los enemigos que estén dentro de su alcance. Es una descripción algo tosca. Yo prefiero decir que se trata de una onda expansiva que marca a los enemigos a través de las paredes y los hace visibles de color rojo durante unos segundos. La habilidad en sí suena bastante sobrepotenciada. Poder ver enemigos a través de las paredes suena flipante, pero la realidad es bastante distinta. Primero tenemos que ver los efectos del pulso visual, y estos son varios. En primer lugar, nuestra visión se desaturará. Esto quiere decir que durante el tiempo efectivo de la habilidad veremos en blanco y negro todo. En segundo lugar, marcará de rojo a los enemigos dentro de su rango de alcance, manteniendo los tintados de rojo hasta que pasan 5 segundos tras activar el pulso. Este marcaje es igual al que hace la ventaja de ingeniero con las rachas de puntos. Es decir, podremos ver a los enemigos a través de las paredes durante el tiempo que funciona la habilidad. En tercer lugar, el marcaje no es solo visual, sino también auditivo. Cuando lanzamos el pulso visual, oiremos unos beeps que indican cuando un enemigo ha sido marcado. El número de beeps es el número de enemigos marcados, lo cual nos da una idea de cuántas amenazas hay cerca de nosotros. Y finalmente, durante los 5 segundos que dura la habilidad, todos los enemigos marcados con ella serán visibles en el minimapa como un punto rojo constante. Sería como tener un UAV continuo que muestra la posición exacta del enemigo durante 5 segundos seguidos. Esto es útil sobre todo si estamos rodeados de enemigos y tenemos por la espalda enemigos marcados que obviamente no podemos ver de frente marcados de rojo. Sin embargo, existen puntos negativos. Cuando se activa el pulso visual, apareciremos durante un segundo en el minimapa enemigo como un punto rojo. Y se mostrará también la onda expansiva y el alcance máximo que tendrá el pulso, así que es fácil intentar evitarlo y delatar nuestra posición. Aún así, los pros son más que los contras y en general es una habilidad muy útil. Su rango de alcance es increíblemente grande, abarcando prácticamente la mitad de muchos mapas y en Nuktaun prácticamente 3 cuartas partes del mismo. Este rango es un círculo cuyo centro seríamos nosotros. La onda expansiva tarda 4,9 segundos en recorrer todo el rango, así que los enemigos más alejados durarán tan solo un instante marcados. ¿Cómo contrarrestar esta habilidad? No se puede. Eso es lo que más potente la hace. Aunque llevamos fantasma, sangre fría, resistencia electrónica, no hay nada que evite que seamos marcados. Sin embargo, hay maneras de reducir los efectos de pulso visual. La primera es usando la habilidad de camuflaje activo. Aunque el pulso nos marcará mientras somos invisibles, este marcaje durará medio segundo, haciendo que desaparezca nuestro tinte rojo y nuestra posición en el minimapa. La segunda manera es usando granadas PM, que anulan la habilidad y todos los marcajes que haya hecho el enemigo con su pulso visual. Esta manera es la menos usual, ya que hay que tener una sincronización perfecta para conseguir que sea útil. Y finalmente, la manera más eficaz es usar núcleo de energía. Esta racha deshabilitará instantáneamente el marcaje del pulso visual y sus efectos. Y si lo ponemos antes de que lance el pulso visual al enemigo, podremos evitar que lo use durante el minuto que dura el núcleo de energía. Eso sí, tanto el núcleo de energía como las granadas PM serán inútiles si el enemigo lleva resistencia electrónica. Así que en general, si somos marcados por un pulso visual, lo mejor es correr en la dirección contraria a la que viene el enemigo. Ya centrándonos más en el desafío de las dobles bajas, tenemos que tener en cuenta unos cuantos aspectos. En primer lugar, el desafío de doble baja se refiere a conseguir dos medallas de chapa y bolsa en solo un pulso visual. Esta medalla nos la darán al matar a un enemigo que está marcado por dicho pulso. Y aquí ya tenemos un dato importante. El enemigo tiene que estar marcado. Es decir, aunque matemos a un enemigo justo después de activar el pulso visual, si no estaba marcado antes de matarle, no nos darán la medalla de chapa y bolsa. El objetivo es que nos den dos medallas de chapa y bolsa, recordad. Es decir, que aunque matemos a dos enemigos y nos den la medalla de doble baja, eso no nos garantiza que nos den dos medallas de chapa y bolsa. Sin embargo, existe un aura malévola en este desafío, ya que existen muchas razones para que el desafío no nos cuente. Pueden darse tres posibles casos. El primero es que matemos a dos enemigos marcados de rojo y nos den solamente una medalla de chapa y bolsa. Esto obviamente no nos va a contar. El segundo caso es que matemos a dos enemigos marcados y nos den la medalla de chapa y bolsa dos veces, pero de forma separada. Aunque parezca que nos va a contar, ya que nos han dado dos medallas de chapa y bolsa, al aparecer separadas no nos contarán para el desafío. Sí, es extraño y es una de las razones por las que el desafío es bastante complicado y da la impresión de que está bogeado y no se puede conseguir. Y el tercer caso es que matando a los dos enemigos nos den una medalla de chapa y bolsa con un x2 debajo de ella. Esta sí que va a contar. Por lo tanto, tenemos que conseguir la medalla de chapa y bolsa con el x2 debajo. En base a varias pruebas que he hecho, es necesario que las bajas sean muy seguidas y siempre por debajo de los 4 segundos tras haber activado el pulso visual, por lo que ahora os daré unos consejos para asegurarnos de maximizar las posibilidades de conseguir este desafío. Dependiendo del modo de juego que juguemos, conseguiremos el pulso visual más rápido o más lento, siendo esta la habilidad que más lenta se consigue de todas las que hay en el juego. En donde más rápido se consigue es en duelo por equipos y en contra todos, necesitando 4 minutos o 3 minutos usando la ventaja de hipercarga. Esos tiempos obviamente son si no conseguimos puntos. El resto de modos nos tomarán más tiempo, como podéis ver en la tabla que aparece en pantalla. Cada 100 puntos ganados en la partida equivalen a reducir el tiempo que necesitamos para conseguir la habilidad en 24 segundos, así que la conseguiremos más rápido cuantos más puntos hagamos. Pues bien, os voy a explicar dos maneras de realizar el desafío de las dobles bajas correctamente. La primera es la habitual, la normal, usando nuestro arma favorita con la que más rápido y a gusto matemos. Tendremos que dirigirnos al modo de juego donde sea habitual ver a dos o más enemigos juntos. Aquí mis recomendaciones son jugar modos de juego como punto caliente o salvaguarda, donde varios enemigos estarán defendiendo o apoyando un objetivo. También Guerra Terrestre y Foso del Caos son las listas de partidas con las que encontraremos más posibilidades, ya que Guerra Terrestre tiene 3 enemigos más en el equipo opuesto, y Foso del Caos nos puede dar como mapa Nooktown, donde podremos realizar las dos bajas en menos de esos 4 segundos de tiempo límite. Siempre intentad ir por la espalda, flanqueando enemigos. Fantasma es una ventaja muy importante en este caso, al igual que conciencia para oír más en los pasos enemigos, y silencio mortal para evitar que los enemigos te escuchen cuando les vas por la espalda. El segundo método es el infalible, el que siempre te va a contar como válido para el desafío. Para los que ya hayan visto la guía de dobles bajas con fallo, les será familiar. Usar nuestro amigo el C4. Al matar instantáneamente al enemigo, si matas dos enemigos a la vez, esa doble baja siempre te contará de forma correcta para el desafío. Y aunque no lo consigas directamente con el C4, si matas a uno con el C4 y al otro con el arma en esos 4 segundos de tiempo, también te contará correctamente. La estrategia aquí es ir a modos de juego muy concurridos, como dominio de salvaguarda, donde dos o más enemigos estén un par de segundos quietos en el mismo lugar. Si es en guerra terrestre, pues mucho mejor. La forma de hacerlo más rápida es encontrar a dos enemigos de espaldas, activar el pulso visual, luego lanzar el C4 y cuando el C4 ya esté en el suelo y los enemigos marcados, detonarlo, para llevarnos la doble baja con medalla de chapa y bolsa. La manera lenta pero más segura de hacerla es en dominio. Poner el C4 en la bandera que tengas, sea A o sea C. Irte al fondo del mapa cerca de esa bandera y esperar a que cambie el respawn. Una vez veas que los enemigos empiezan a tomar la bandera y sepas que hay más de uno, lanza el pulso visual y cuando estén marcados, detonas el C4. Este método tiene sus riesgos y uno de ellos es dejar de moverse por más de 30 segundos y el segundo es que el enemigo tenga UAVs en línea y te puedan detectar. Por ello recomiendo las ventajas que veis en esta clase, siendo ingeniero muy importante, junto a Black Cell para eliminar cualquier UAV que nos pueda hacer visibles. Hagáis como hagáis este desafío, siempre id con cuidado, pensando antes de actuar y siempre lanzando el pulso visual antes de hacer nada, para evitar matar enemigos antes de marcarlos. Puede que parezca complicado, pero el caso es ponerse a intentarlo y con estos consejos espero que os sea mucho más sencillo. Esto es todo por hoy, si creéis que hay una guía de algún desafío en particular, dejadlo en los comentarios y votad la encuesta que saltará ahora mismo en la parte superior derecha del vídeo, para saber qué desafío os gustaría más en el siguiente episodio. Esta ha sido la guía de la armadura de cabeza bispón en Black Ops 3, espero que os haya gustado y nos vemos con más guías próximamente aquí en GTA. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!